Miren, sea lo que sea, yo no culpo a Bárbara. Si Pedro Pascal me hablara bonito, ¡yo también me derrito! Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo, de Caja de Tururururu Películas, y hoy vamos a hablar de La Mujer Maravilla 1984. Los ochentas controlan nuestro presente, y Diana Prince no será la excepción. Ahora en un mundo moderno, atormentada por la soledad de un amor perdido, Diana se enfrentará a sus deseos más profundos cuando, por arte de magia, Steve Trevor regrese a la vida. Pero no es magia, es el poder del deseo. O al menos eso es lo que dice Maxwell Lord, una personalidad de televisión que hará lo inimaginable hasta cumplir con sus deseos sin importar el costo. Ah, después de haber visto Mujer Maravilla 1984, tengo que decir que quedé bastante confundido con lo que resultó ser. Tal como el título lo anuncia, yo creo que esta película se escapó de los 80. No sé si llamarla buena o mala, definitivamente fue una experiencia entretenida para mí. Pero en gran parte de la película sentí una vibra similar a la original Superman de 1978. En el mundo actual, donde las películas de superhéroes tratan de ser tomadas más en serio o revolucionar el género de alguna manera, Mujer Maravilla 84 regresa a las épocas donde podríamos ver a Superman darle vueltas al planeta Tierra y eso sería más que suficiente para viajar en el tiempo. Si puedes mantener esa mentalidad de ¡Qué ridículo! ¡Esto no tiene sentido! ¡Ja ja, qué tonto! Eh, aún así te darás cuenta de que el guión es bastante malo, pero te puedes divertir. Después de que esto se acabó, mi mamá se volteó y me dijo, oye, esto se merece un 5. Yo no creo que sea el caso, pero les digo, siento que mucha gente va a quedar dividida con respecto a lo que fue Mujer Maravilla 84. Miren, Gal Gadot sigue siendo maravillosa. La mujer más perfecta, ruda y admirable del planeta. Todas las cosas que ya sabíamos desde la primera película. Pero ahora lo que me tocó valorar de verdad es cómo resaltan las debilidades y vulnerabilidades a través de sus propios pecados. Ella sola se ha cerrado ante el mundo después de lo que pasó con Steve y eso la ha convertido en una persona más solitaria, más fría. Entonces, cuando Steve entra a la mezcla, sabiendo que es una situación rara y sin explicación, el trauma, el miedo a volver a perder, la invade y la vemos como un personaje terco, un poco egoísta y eso está bien. Definitivamente, la entendemos y que sea la Mujer Maravilla, la heroína de todo el mundo, quien está cometiendo esta clase de errores, es algo diferente, es una nueva perspectiva para el personaje. Los temas de esta película son acerca de cuáles son nuestros deseos más íntimos y lo que estamos dispuestos a hacer para obtenerlos. Eso le aplaudo bastante a la secuela, ya que he utilizado todo un elenco fuerte para ponernos a nosotros frente a un espejo y hacernos esa misma pregunta. De una vez les voy diciendo lo que ya todo el mundo sabe, ¡obvio que sí! Maxwell Lord es el mejor personaje, ¡mi favorito! Pedro Pascal ha tenido un súper año. Es claramente el malo de la película, pero también es un perdedor. Un hombre con muchas ambiciones y un carisma de primera. Sentí mucha empatía por él, porque logramos conocerlo en lo más bajo de lo bajo. Comprendemos de dónde viene esa hambre por el éxito. Además de que sus poderes abren la puerta a muchas secuencias divertidas, fácilmente las mejores de la película. Estamos hablando de alguien que puede cumplir deseos con tal de pedírselo, y que al mismo tiempo maneja una dinámica similar de la pata del mono. También me gustaron las secuencias de acción que resaltan la fortaleza de la Mujer Maravilla. Cómo es una diosa entre mortales. Cuando le permiten exagerar, arrastrar camiones gigantescos de toneladas a través de una carretera como si ella fuera una planadora. O cuando usa el lazo de la verdad como si fuera telaraña infinita y lo maneja por todos lados en distintas formas diferentes. Eso es genial. Pero vuelvo a lo mismo, las secuencias de Maxi Ben-Lors son lo mejor. Me encantaba ver a toda la gente con la que interactuaba. Cómo se entregaban al poder del deseo. Porque la cosa con esta película es que combinan dos tonos que no van bien juntos. Tenemos la tonta anticuada, película de superhéroes divertida y genial, donde Diana patea a los malos y los niños suspiran de la emoción. Y por otra parte, tenemos el tono más serio, que demanda madurez, porque nos vamos a enfrentar a nuestra propia codicia, nuestra propia avaricia. Cuando se entregan a lo ridículo, te la puedes pasar bien. Si no lo piensas mucho, si no esperas mucho y si quieres palomear un ratito, Mujer Maravilla es la película perfecta para ti. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo cuando decimos que la Mujer Maravilla no está hecha para ser una simple película palomera. La original cambió la escena de los superhéroes para siempre. Fue una prueba de que las superheroínas podrían triunfar individualmente en el cine. Fue una película de levantamiento, de lucha, valentía, coraje y mucho, mucho corazón que dejó su marquita en la historia. 1984... Tiene un guión terrible. Están varios de los elementos que me encantaron de la primera película de la Mujer Maravilla. Y hay nuevas ediciones que adoro. Además, están en los 80. ¿Quieres que algo triunfe hoy? Nomás ponlos en los 80 y verás como la magia se hace sola. El poder del deseo. Entonces, ¿por qué la sentí tan larga? Porque había momentos donde me sentía un poquito aburrido. Porque no me siento comprometido a nada ni nadie, aparte de Maxwell Lord. Y es ahí donde me di cuenta, que es porque no me lo estoy creyendo. No estaba para nada convencido de lo que estaba viendo en pantalla, porque ni me importa y son muy obvios telegrafiando a dónde van a ir con la trama. No hay sorpresas ni maravillas. Solamente predecibilidad, un montón de hoyos en la trama y tantas incoherencias como para regalar. Les dije que me gusta la parte ridícula, ¿verdad? Pero simplemente no se mezclen las partes donde te piden que te tomen las cosas más en serio. Acabamos de tener una persecución gigantesca en una carretera sorpresivamente sola. Y yo me estaba preguntando, ¿por qué no vienen carros? Están ocupando los dos carriles. ¿En serio? ¿Nunca vino ningún carro? Ah, pero sí hay unos niños jugando a la mitad de la nada en la carretera con su pelota. Y tampoco escucharon las 101 explosiones de miles de camiones volando al aire. No alcanzaron a verlo. Ese es un gran ejemplo de cómo la película resuelve las cosas. Simplemente están ahí porque se tenían que sacar algo de la manga para que la secuencia terminara. Ah, no sabemos qué es lo que está Gema o lo que hace y no nos hemos dado el tiempo para explorarla, ya que estamos como con tres o cuatro tramas diferentes para cada personaje y no hicimos el tiempo suficiente para explicar el magófín de todo este asunto. Ya sé, al comienzo del tercer acto vamos a crear un personaje que ni siquiera ha tenido nada de relevancia en la trama. No importa, simplemente lo vamos a traer a la historia para que pueda explicar la parte que se nos olvidó dedicarle tiempo. Constantemente se están acorralando con la escritura en la esquina y sacan una explicación fumada o muy conveniente para poder continuar. Lo siento mucho, pero la forma en que Steve Trevo regresa no tiene sentido alguno. Primero que nada, no siento la misma química entre Diana y Steve porque Steve ya no es un personaje, sino utilería para que Diana tenga el conflicto de no querer dejarlo ir. Además de que involucra el robo y secuestro de la vida de alguien más y nunca reconocen en lo más mínimo ese hecho en toda la película. Es como magia sin explicación, solamente ocurre y listo, no es nada convincente. Y el problema son los mismos poderes de Maxwell Lord. Es como si fuera magia y en un comienzo es muy divertido. Pero ya lo que ocurre en el clímax es ridículo, suben demasiado la escala. Pero tanto, 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 que ya no te lo crees, ya no sientes que es una historia real. Cuando empiezas a ver cómo convierten esto en algo global, sientes como si se le estuviera yendo de la mano. La forma en que lo resuelven todo es tan cursi e irrealista. Súper ridículas, nada creíbles y deforman las motivaciones de los personajes a su gusto. Al final no saben cómo concluir la historia de Maxwell Lord. ¡Ah! Y no crean que se me olvidó. La presión de Cheetah no tiene sentido. Prefiero, ¿por qué quieres ser un depredador dominante alfa? ¿Ah? ¿Porque la asaltaron? ¿Ah? ¿Es por eso? ¿Qué no? ¿La película ya tuvo una escena de cómo se cerraba ese ciclo? Si hubieran recalcado más el hecho de que quedó traumatizada a lo mejor, que quería estos poderes para defenderse, protegerse, hasta tal punto donde ella se convierte en el atacante, perfecto, eso estaría bien. Pero eso no es lo que pasa. Que pongan a una mujer gato al final va a sacar a mucha gente de onda. No tienen espacio para estar aquí. Y para acabar, las secuencias de acción también están bastante... Sigue viéndose muy falso, como en la primera película, pero además no tienen nada de impacto o emoción. Están filmadas de una manera un poco... ...aburrida. Aplaudo que tomen la decisión de no hacer a la acción el foco principal y que le den el espacio a nuestros cuatro personajes principales de existir. Pero al momento de los golpes, Patty Jenkins no se alza a locación y mientras que la película progresa, va tratando peor y peor a sus personajes. Shit, mi calificación final para Mujer Maravilla 1984 es un 6.3. Fui al Autocinema de Delicias ya que es el único lugar en todo Chihuahua que la estrenó para que la película resultara una decepción. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué opinas con respecto a esta película y qué otro personaje de DC les gustaría que apareciera en una película. Como siempre, pueden encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción. Muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más.